Gracias por seguir con nosotros señores en la cosa como es a ustedes por su fiel sintonía. En el día de ayer pues Edith compartía con ustedes lo que es el expediente de la solicitud de medida de coerción o lo que el Ministerio Público ha pedido como medida de coerción contra Félix Alburquerque con PRESS y también se revisaba los interrogatorios, lo que plantearon los diferentes testigos del hecho, al menos de los tres que figuran en el documento del Ministerio Público y precisamente en estos días ha desatado el debate en la opinión pública referente a si es un asesinato, si es un homicidio, pues la familia del propio Manuel Duncan ha dicho y ha pedido que a la fiscal del distrito que se le aparte digamos de la investigación por ella entender que hay una decisión viciada porque en principio ya se calificó como homicidio voluntario el hecho y que ellos entienden que es un asesinato y precisamente en torno a ese tema hay un debate que me trajo nuevamente un caso que República Dominicana lo tuvo por un buen tiempo y tiene que ver con la muerte del ex rector de la Universidad de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet que murió, él no era el objetivo, sino era un altercado que hubo entre Blas Peralta y Eduard que era una persona que durante una discusión, en una reunión de un tema partidario pues precisamente Eduard le golpeó a Blas Peralta, Blas cayó y luego de esto entonces salió, buscó su arma y Eduard se montó en el vehículo de Febrillet tratando de resguardar su vida pues en eso se dio una persecución, Blas Peralta disparó hacia el vehículo de Febrillet porque su intención era dispararle a Eduard y quien resultó afectado con la bala mortal fue Mateo Aquino Febrillet pues precisamente la fiscalía del distrito en ese momento calificó el hecho como un asesinato de hecho hubo mucho debate de que si era asesinato, si era homicidio eso llegó al tribunal en primera instancia que condenó, lo condenó por asesinato porque en ese momento la fiscal Jenny Berenice Reynoso fue muy enfática y la investigación fue de todo un momento establecer que la intención de matar estuvo sobre todo porque Blas Peralta también desapareció el arma homicida o sea, buscaba las maniobras para ocultar evidencia y todo lo que hizo Blas Peralta posterior a cometer el hecho, que también se relaciona un poco con lo que relata el Ministerio Público en el caso de Albuquerque Comprés, que después de cometer el homicidio además del primer impacto de bala, el otro, digamos el tiro de gracia que es el que todo el mundo ha hecho referencia y es digamos una agravante para su situación porque ahí en el primer momento tal vez podría alegar, tal vez si antes no se conociera también lo que ocurrió, que hubo varios disparos de acuerdo a los testigos y que el Ministerio Público plantea y los casquillos recolectados pues se podría decir, mira, fue en defensa porque él se le lanzó para quitarle el arma y se disparó pero al dar el segundo disparo pues efectivamente vio que ya hubo una intención de impactar a esa persona con la bala entonces luego de esto, de acuerdo al Ministerio Público Albuquerque habría destruido el arma ilegal que utilizó que en este caso también habla de un arma ilegal en el caso de Blas Peralta, el arma era legal porque le fue asignada por la Policía Nacional tiene un registro en el caso de Albuquerque estamos hablando de un arma ilegal o sea que ya es un agravante en el caso, en esta investigación que de hecho detona muchas preguntas por qué utilizar un arma ilegal y también por qué ocultarla entonces ustedes saben que en balística todo queda registrado, hay rastros entonces nadie podría determinar las razones por las cuales esa arma de fuego todavía no han aparecido los abogados dicen que es una teoría del Ministerio Público que el Ministerio Público tiene que explicar o demostrar que efectivamente él destruyó el arma que donde está la evidencia de que la destruyó y eso es parte de la teoría pero vuelvo y retomo el debate o el análisis con relación a la comparación con el caso Febrillet para que la gente un poco tenga la idea de lo que está pasando en ese momento Jenny Berenice Reynoso como fiscal del distrito pues mantenía esa teoría que hubo asesinato porque hubo una persecución y en el tiempo de la persecución tenía que haber mediado tiempo suficiente para que le fue suficiente para que se califique como asesinato y fueron como unos 10 minutos creo que fue lo que en ese momento se contaba del tiempo entre la cachetada y la persecución en ese caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia que en ese momento Miriam Germán era la presidenta de la segunda sala y cuando llega a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia el fallo se ratifica pero con voto mayoritario en esa decisión de cinco jueces dos entendían que eso no era un asesinato sino un homicidio entonces dentro de esos dos estaban Miriam Germán e Irohito Reyes que eran los dos jueces que dijeron no, ahí no se configura asesinato pero como se dio por voto de mayoría, tres contra dos entonces se estableció que fue un asesinato aunque la sentencia tiene esos votos disidentes referente a que no lo cualifican como asesinato entonces ahora en la cabeza del Ministerio Público si extrapolamos esos dos, esos escenarios Miriam Germán Brito que es la procuradora general Jenny Berenice Reynoso que es la directora de persecución que en la dirección de persecución es donde se traza la línea de la persecución de todas las fiscalías y aunque no es obligatorio que la dirección de persecución diga a los fiscales lo que han de hacer usualmente se consulta la dirección de persecución general del Ministerio Público respecto a un caso y la calificación jurídica que se le debe dar o la naturaleza de la persecución entonces ahí en las dos cabezas del Ministerio Público en un caso similar tienen una teoría diferente para Jenny Berenice el caso de Blas Peralta con relación a la muerte de Febrillet fue asesinato aunque las circunstancias fueron se dieron en cuestión de momento o sea una cosa devino de la otra para la magistrada Miriam Germán no se está frente a un asesinato sino a un homicidio que devino precisamente de una situación de discusión acalorada entonces ahí entró el contexto por ejemplo como en el planteamiento que hace la familia de Duncan pidiendo al Ministerio Público y a la Procuradora en sentido general de que cambie a la fiscal y si tomamos ese precedente de doña Miriam pues Miriam Germán tiene claro que en este tipo de casos no se estaría hablando de un asesinato sino de un homicidio porque el asesinato tiene una calificación de premeditación alevosía es decir usted se toma el tiempo para planificarlo y normalmente la gente pide que se califique como asesinato no por el hecho de la calificación sino por el hecho de la sanción ¿qué es lo que quiere la familia? que se le dé 30 años y los 30 años se logran con asesinato cuando se habla de homicidio el código penal permite que sea hasta 20 años de prisión entonces normalmente las familias cuando dicen quiero que lo condenen a 30 años y que le den la calificación de asesinato es porque quieren esa pena máxima y a veces piensan que es la única herramienta con la cual se puede establecer que una persona puede ser condenada a esa pena máxima y ahí entonces se plantea ese dilema y el debate jurídico que ya viene en este caso y muchas personas han hecho referencia así es un asesinato así es un homicidio y viendo un poco la tipología y las características que tiene cada uno de ellos o sea, en el caso de Albuquerque Comprezco en relación a Duncan además del tiro de gracia que es el que hemos visto en los videos está el agravante si efectivamente es como dice el Ministerio Público que hay un arma ilegal un arma ilegal que ustedes saben que la ley de alma pues castiga el porte y tenencia de arma ilegal y siendo más un militar que fue funcionario público que tiene una ya responsabilidad de cara a esos hechos pues es una persona con conocimiento de causa y sabe que utilizar un arma ilegal pues tiene todos estos riesgos y es penado legalmente o sea que ya estamos hablando de un tema de ilegalidad y si se le suma de que estaría el interés de ocultar las evidencias o destruir la evidencia porque de acuerdo al Ministerio Público el arma todavía no ha aparecido pues entonces ahí también se suma esta como agravante y para esos casos la familia tiene el código plantea una alternativa o sea el asesinato no es la única vía por la cual se puede condenar a 30 años de prisión a una persona que mató a otra en un incidente pues el código en la modificación que se le hizo habla de agravantes un homicidio agravado que un homicidio agravado es cuando usted comete el hecho de muerte o sea cuando mata a una persona pero también incurre en otros delitos y yo hice el ejercicio rápidamente no le había pasado con tiempo a nuestro productor pero si se lo voy a se lo voy a hacer llegar pues creo que ya se lo hice llegar a a María Teresa la parte donde dice el código penal con relación al homicidio agravado que es lo que quiero que veamos en esta parte homicidio precisamente que es lo que dice el código penal cuando se establece que hay un agravante o sea que es la razón por la cual a una persona se le podría condenar a 30 años o más a 30 años de prisión cuando ocurre en este tipo de casos nos vamos al artículo señor director que ya creo que le pasamos el último el último slide que le mandé María Teresa vamos a buscarlo por favor tenga un poquito de paciencia conmigo cuando cuando encontremos esta parte digamos aquí tengo homicidio que lo estoy buscando en línea señores el homicidio se castigará con la pena de 30 años mayor cuando se acompañe de otro crimen exacto el artículo 304 es en la página 12 del documento que les pasé la página 12 del documento que les pasé que es el código penal modificado que entonces es el que habla del homicidio en este caso y quiero hacer referencia precisamente porque vuelvo y les reitero que cuando las personas entienden que estamos en el que cuando se le pida la pena máxima o los 30 años que normalmente la gente pide que se califique como un asesinato para que tenga 30 años de prisión el artículo 304 es la página 12 del documento que les pasé que es el segundo documento que tiene alrededor de 167 páginas es el documento pdf que tiene 167 páginas confirmanme si lo tienen esa es la que tienen ok entonces en la página 12 dice artículo 304 modificado no no está conmigo vamos a ver sigamos pasando sigamos pasando de aquí yo no puedo ver bien vamos en la página página 12 página 12 no página 84 perdón el error es mío el error es mío perdonen en la página 84 lo que pasa es que aquí yo lo tengo señalizado por el nombre y me sale 12 pero 12 es el número con relación a lo que estoy buscando en la página 84 artículo 304 ahí ustedes ven conmigo vamos a ver donde estaba yo leyendo ahora sí ahora fui yo que me perdí ustedes me perdonan ok el homicidio se castigará con la pena de 30 años de reclusión de reclusión mayor cuando su comisión proceda acompañada o siga o siga otro crimen igual se le pondrá se le podrá cuando haya tenido por objeto preparar facilitar o exulpar un delito a favor de la fuga de los autores o cómplices de esta o asegurar su impunidad es lo que establece el artículo 304 del código penal modificado o sea el artículo modificado de 304 del código penal que la modificación se hizo en el año 2000 1999 de acuerdo a este documento es decir ya podemos volver aquí junto conmigo lo que le acabo de explicar a ustedes y es lo que dice el código en el caso de que un homicidio se cometa acompañado de otro crimen pues el código penal permite que la pena pueda aumentar hasta 30 años o sea no necesariamente exista la calificación de asesinato en este caso que hasta ahora el ministerio público no lo ha calificado como asesinato sino como homicidio voluntario pero como ese homicidio voluntario estaría acompañado de un arma ilegal que es un crimen que está castigado en la ley de porte y tenencia de almas pues el ministerio público puede conjugar esos dos elementos para pedir 30 años de prisión en este caso si mantiene esa teoría si el ministerio público mantiene de que fue un homicidio voluntario que no fue involuntario porque lo involuntario es que se dio en el momento no fue algo que ya estaba destinado a hacerse pues entonces entonces se va la pena de los 20 años y si a ese homicidio voluntario se le suma el porte ilegal de alma y el intento de evadir o la destrucción de esa evidencia de ese rastro de evidencia que también es un crimen pues entonces ahí el ministerio público podría pedir hasta los 30 años de prisión ¿qué es lo que está pasando por el otro lado? la defensa del imputado que es también alguna de las cosas que he escuchado estarían alegando que fue un tema de una legítima defensa en medio de una situación de riña que el código también plantea que para este tipo de casos la pena mayor es de dos años o sea de seis meses a dos años o sea que en torno al caso de Albulker que compré se va a ver un debate muy interesante y bueno con relación a lo que ocurrió bueno lo digo en el sentido de que cuando estos casos ocurren y se ventilan a la opinión pública pues permite que no solamente el tribunal donde lo está conociendo se debatan esos elementos sino que también ya la opinión pública a nivel nacional puede tenerlo como ejemplo y puede ser un caso que en iguales circunstancias esté pasando en una provincia de la frontera digamos en Dajabón en Pedernales o puede estar ocurriendo en el este o puede estar ocurriendo en Santiago y este tipo de casos cuando se ven esas evidencias pues normalmente se toman como referentes y algunos abogados que no necesariamente o los familiares porque también en este caso influye mucho de cuál es la diligencia que hace el familiar y hay otro tema que también es importante que la gente sepa el Ministerio Público puede presentar una acusación y puede plantear una teoría pero si la familia se querella y se constituyen víctimas en ese proceso la familia puede hacer también su acusación particular decir no yo entiendo que es asesinato y la familia o los representantes de la familia a través de sus abogados pues plantean una teoría referente al asesinato y ya el tribunal de acuerdo a lo que la ley le permite pues entonces va a poder emitir una decisión es decir que en este tipo de casos es muy rápido saber que se hacen pero ya tenemos precedentes tenemos precedentes que el propio Ministerio Público tendrá que tomar la Suprema las decisiones de la Suprema no son vinculantes o sea no necesariamente algo que diga la Suprema obliga un tribunal de primera instancia a emitir la decisión en esas mismas consideraciones pero usualmente eso es lo que pasa porque al ser un tribunal de mayor jerarquía esas sentencias son digamos se sirven o se utilizan como de consulta ahora hay otros temas que igual se pueden se pueden abordar es decir que hay múltiples elementos en este caso de Alburquerque compres o sea estamos hablando de más de 10 disparos o más de 9 mejor dicho uno de los testigos dijo que escuchó como 10 disparos que hubo que el momento que a ellos los separaron porque hubo una un momento de pelea entre ellos dos que la víctima le dio el golpe al victimario y que luego se enfrascó esa discusión pero ellos fueron separados y Alburquerque fue a su vehículo luego que viene del vehículo hace unos disparos al aire la seguridad de la plaza también lo hace es decir mediaron algunas circunstancias que una investigación objetiva del ministerio público deberá entonces establecer realmente la ocurrencia de los hechos establecer qué pasó cómo pasó cuándo pasó y se hace a la luz pues de todos los elementos que tiene el ministerio público para tales fines pero la ley la ley es clara y en cada caso la ley establece lo que se debe de aplicar y lo que no se debe de aplicar lo que se ajusta y lo que no se ajusta a un caso ahora bien es poderosamente preocupante que un general que en este caso el rango de 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 alburquerque uno lo compara con general que es como el rango más más fresco que uno tiene porque no se no se acostumbra así vicealmirante almirante que es un poco ya no es tan familiar como en el caso de decir un general un mayor general que es que sería en el caso en el caso de él pues es una persona con conocimiento de causa con conocimiento de causas y por qué estaría andando con un alma ilegal por qué tener un alma ilegal eso es la la primera pregunta fundamental que uno se hace en este tipo de casos y la otra si es por si fue proporcional o sea de la pelea entre ellos dos unos golpes a usted dar un matar a otra persona entonces yo siento que a veces también estamos normalizando un poco la violencia que es parte de los comentarios que he visto mucho en esta semana y ahí hay que llamar la atención señores la violencia no debe ser utilizado nunca como recurso no debe ser utilizado como recursos hay un un psiquiatra que planteaba y en las redes lo hemos visto dice mejor hacerse el pendejo miren a veces es mejor hacerse el pendejo para usted no tener desgracias como esa porque hay dos familias que ahora están padeciendo una situación que ya no hay forma de revertirla o sea no hay forma de volver atrás a la familia de Duncan nadie se lo va a devolver esos niños que perdieron un padre la madre que perdió un hijo la esposa nadie lo va a devolver pero en el caso de los de Albulker que compres también porque ya su papá está vinculado a una muerte a una persona y el perfil que tiene una carrera militar o sea hay cosas que por no tener autocontrol por no tener inteligencia emocional por no tener esa capacidad de frenar de frenarse cuando está bajo los estímulos del alcohol o está bajo situaciones muy engorrosas que entonces traen consecuencias como las que ahora vemos que uno no quisiese que volviesen a pasar que uno no quiere que sigan ocurriendo porque lamentablemente estamos formando sociedad violenta estamos incentivando la violencia en nuestra sociedad y es a lo que nunca nunca debemos de llegar o sea no se puede no se debe normalizar la violencia bajo ninguna circunstancia tampoco se le debe culpar a una persona que decirle a un muerto que usted se buscó su muerte nadie se busca su muerte porque nadie tiene autoridad para matar a otro o sea usted no está en este mundo con la autoridad para matar a otro independientemente de lo que haga de lo que se crea y de como se crea o sea nadie tiene esa autoridad porque la vida suya es suya y la del otro también entonces yo creo que tenemos que educar mucho en esa cultura de paz y el fomento a que sepamos manejar la ira sepamos manejar las diferentes situaciones para entonces no tener que estar enfrentando cosas como esta así que esto en la mañana de hoy básicamente es lo que quise compartir de estas dos situaciones que se dan que al final el ministerio público deberá tomar una decisión respecto a si va a mantener la línea de que es un asesinato no mejor dicho si va a mantener la línea de que es un homicidio voluntario o si lo va a extrapolar a que es un asesinato o si sería un homicidio voluntario con agravantes que también es otra de las cuestiones que plantea el código o simplemente plantarla como una situación de riña que devino en esa confrontación pero los hechos son claros y la sociedad también lo está viendo entonces básicamente a lo que a nosotros nos toca es esperar el resultado de cuando efectivamente se presenten los actos conclusivos y saber entonces en qué va a parar este caso así que pasamos en este momento y seguimos con otro tema al regreso de la pausa Música Música Gracias por ver el video.